Sí, yo sé, Europa no fue capaz de hacerse cargo de Kósovo, y en Kósovo terminó interviniendo Estados Unidos para poder resolver aquello. Pero porque nosotros tomamos la iniciativa, hoy un general brasileño preside las fuerzas de seguridad en Haití, y de nuevo hay un chileno a cargo de la misión de Naciones Unidas en Haití. Creo entonces que el otro y último gran desafío es cómo vamos a ser capaces de ejercer nosotros latinoamericanos este tremendo desafío que tenemos. Vivir en un momento estelar en que América Latina está avanzando, en que tenemos la casa un poquito mejor que antes y más en orden, en que no somos responsables de esta crisis, sino que más bien queremos ser parte de la solución de esta crisis, a partir de lo que hemos logrado. Y a partir de allí adentrarnos entonces en un mundo multilateral, en donde la demanda que se hace sobre nuestros pueblos es que nuestros gobernantes actúen con una sola voz para ser escuchados en la construcción de un mundo más justo. Así como hemos aprendido a avanzar para construir un mundo mejor al interior de nuestros países, tratemos entonces de poner esta experiencia para un mundo mejor que podamos tener en este mundo que se nos aproxima. El siglo XX fue un siglo trágico del punto de vista del ser humano. Sin embargo, el siglo XX terminó con crisis muy grandes y con un muro de Berlín que cayó. El siglo XXI se abre con una gran crisis. Pensemos, sin embargo, que lo que queremos para este nuevo siglo que se abre es una sociedad en donde los hombres y mujeres valgan por lo que son, no por lo que tienen. Como dije ayer en un homenaje a Carlos Fuentes, después de todo, esto fue lo que Carlos planteó con tanta fuerza. queremos que el ser humano, todos, sean iguales en dignidad. Y ser iguales en dignidad quiere decir que el ser humano pueda valer por lo que es, no por lo que tiene. Si esto lo hacemos así, habremos dado un paso fundamental para este siglo que comienza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias a nuestros ponentes de grupo de diálogo. Y con esta magnífica sesión, cerramos el programa académico 212 de la Cáfara Latinoamericana con importancia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y buenas tardes. Aplausos. Gracias.